A partir de hoy comenzó a regir el aumento del 45% en la tarifa de transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. Así de esta forma el valor del mínimo en el colectivo se fue a 76,92. Mientras que en el caso de los trenes, en la línea Mitres, Sarmiento y San Martín, el boleto mínimo pasó a ser de 37,38 pesos. Y en la línea Roca, Belgrano y Urquiza quedan en 48,38 pesos. El gobierno resolvió que los montos serán ajustados nuevamente el 1 de febrero. Tras las nuevas tarifas, la tarjeta sube, aumenta a 307 pesos, su saldo negativo, ya que este beneficio se compone del valor de cuatro boletos mínimos. En la calle, obviamente, algunos usuarios están en contra, pero otros están a favor. A todos nos afecta, pero era necesario, era necesario el ajuste y bueno, hay que aguantar unos días y un tiempito y vamos a salir adelante. Ya tomé el tren y ahora voy a tomar colectivo. ¿Cómo le parece que impactan estos aumentos en la gente? Sí, sí, es bastante, es bastante, es bastante, en el presupuesto es bastante, pero bueno, no nos queda otra, es lo que eligieron. ¿Pagaste ya más el colectivo? Creo que sí. ¿Sí? ¿Y esto te impacta en tu economía diaria? Y más o menos, pero bueno, hago el esfuerzo por el país nomás, que salga adelante en algún momento.